Tenemos reacciones de estos asesinatos. Yitzmania Platero, defensora de los derechos humanos, asegura que continúan en la impunidad completa los casos de muerte de profesionales del derecho. Estas dos muertes de abogadas que se dieron, que ya suman 176 abogados asesinados, y hay otra serie de abogados que también están ahorita con temor, con zozobra, porque aunque han puesto denuncias en las diferentes fiscalías, ya sea porque su pareja o porque llamadas anónimas los han amenazado, estas personas están viviendo un constante miedo por amenazas de muerte y temen que en cualquier momento les puedan quitar la vida. Y además de esto, estas muertes suman ahorita el nivel de 96.6% de impunidad que prevalece en Honduras en la investigación de femicidios a nivel de la región. Cifras que ha dado el Observatorio de la Violencia y otros organismos sin que a Honduras le altere los nervios o que diga vamos a proteger al gremio de abogados. Y estamos hablando de que es precisamente el grupo de juristas los primeros defensores de derechos humanos porque son ellos a los que les toca llevar a la palestra a los culpables o sacar a los inocentes. Entonces no hay por parte del Estado un interés en disminuir los índices de impunidad y corrupción porque el juez no puede dar una orden de captura porque tiene miedo a que lo maten. Hay secretarios, hay abogados, hay fiscales que no pueden hacer bien su trabajo porque tiene miedo a que lo maten así como hay otros que han denunciado que están también pues involucrados tal vez en alguna acción sin quererla ilegal porque pueden ser también sujetos de amenazas para ejercer alguna acción que no está contemplada dentro del marco legal. Bueno y es que en las últimas 48 horas han sido asesinados mujeres de manera violenta quienes ejercían la carrera de abogado de profesionales del derecho en nuestro país donde aproximadamente 170 personas en lo que va del año 2020 170 profesionales del derecho han sido asesinados de manera violenta en el país. Por lo tanto el abogado Raúl Paniagua comenta que este mecanismo de protección de abogados por el estado ha fracasado totalmente. Recientemente el presidente del colegio de abogados de Honduras anunció que se va a retirar del mecanismo o de la mesa de protección que brinda el estado a abogados y a periodistas. He de señalar que mi persona como profesional del derecho acuerpa esa decisión del presidente del colegio de abogados de retirarse de ese mecanismo de protección porque ese mecanismo de protección no está dando las expectativas que se esperaban porque a todo abogado o a todo periodista que se amenaza de muerte por el ejercicio de su profesión no se le está dando la seguridad correspondiente. En ese sentido ha fracasado este mecanismo por parte del estado hasta el punto que también los periodistas ya se retiraron de él porque el estado no le da protección ya sabemos que han habido muchísimos periodistas muertos van más de 166 abogados muertos de lo cual es el mecanismo de protección que ofrece el estado no ha sido el mejor para darle protección a los abogados. También es necesario decir que cuando un abogado es amenazado o un periodista el mecanismo de protección tiene un protocolo que es demasiado tardado y primero hay que hacer un análisis de riesgo y ese análisis de riesgo tarda demasiado tiempo y ese tiempo es aprovechado por estas personas que amenazan constantemente a los abogados o a los periodistas para llevar a cabo su delito. Mientras tanto el abogado Mario Castro es de la opinión de que él nunca ha escuchado que realmente exista o funcione un sistema de protección para los abogados.